Hermano, cuando hablamos del amor de Dios, no significa que Dios ve tu pecado y dice, venga, lo paso por alto. Eso no es el amor de Dios. Porque hay gente que vive de esa manera, pensando, no, Dios es tan bueno que pasa por alto nuestro pecado. Si Dios hiciera eso, no sería justo. Imagínate que alguien viola a tu hija esta noche. Imagínate que tú sales, tu hija dice, voy a por el pan rápido, mama y subo. Y tarda, y tarda, y tarda, y al rato bajas y te la encuentras después de dos horas. En un descampado, magullada, golpeada, sangrando, abusada. Y dos días después la policía te dice que han encontrado al violador. Y tu hija tiene que testificar, tú la acompañas al juicio, tu hija lo reconoce, y toca sentencia. ¿Y qué espera todo el mundo? ¿Culpable? ¿Cárcel? ¿Sí o no? Pero ahora se levanta el juez y dice, mirad, lo que pasa es que yo soy un juez tremendamente bueno. Y tremendamente misericordioso. Así que aunque alguno se pueda molestar, yo voy a pasar por alto esta violación y le voy a dar al violador otra oportunidad. ¿Cómo te sentirías? ¿Te parecería un buen juez? ¿Te parecería un buen juicio? No sería justo, ¿verdad? Porque Dios es bueno, pero Dios es justo. Por eso entrega a su hijo. Porque él es bueno, no te mata a ti. Pero porque él es justo, tiene que matar a alguien y elige matar a su hijo. Dios es bueno, pero Dios es justo. Dios es tan bueno que eres culpable y no te va a matar. Pero Dios es tan justo que alguien tiene que matar. Y decide hacerlo con su santo y perfecto hijo. ¿Tú has entendido lo que pasó en aquella cruz? Dios no pasó por alto los pecados. Dios los castigó, pero no en ti. Eso es tremendo, hermano. Porque Dios no podía decir, venga, los perdono y listo. No, no, no podía decir eso. Deja de ser justo. Deja de ser santo. Empieza a decir, bueno, el pecado lo puedo pasar por alto. No, no, soy demasiado santo. Yo no puedo pasar por alto el pecado. Lo tengo que aniquilar. Lo tengo que matar. Lo tengo que destrozar. Porque lo aborrezco. Me da asco. Ya, pero señor, entonces que los matamos a todos. No es que los amo. ¿Y qué hacemos? Los amas, pero eres justo. Te voy a decir yo a quién vamos a matar. A mi hijo. A mi hijo perfecto. A mi hijo perfecto. Por eso Abraham no tuvo que matar a Isaac. Porque yo traería otro cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que alguien tuvo que pagar los platos rotos. Pero fue Jesús. El cordero de Dios que quita el pecado del 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 pecado Gracias.